El terror, ha sido desatado. Los animales, se han convertido en zombies, y están listos para atacar. No te pierdas, nuestras recomendaciones, de películas de terror, que te harán sentir miedo. O quizás risas, por la calidad de las cintas. Así que ponte cómodo, busca algo para comer, porque vamos a empezar. Tiburón zombie, nos narra de, un tiburón, con el que estaban experimentando, y extremadamente agresivo, escapa del centro de investigación, donde estaba confinado, y comienza a sembrar el terror. Ovejas peligrosas, es una película de terror, y comedia, de 2006, escrita y dirigida por, Jonathan King. Un grupo de personas, deben defenderse, cuando un experimento, de ingeniería genética, convierte a ovejas inofensivas, en zombies, sedientos de sangre. Rippy el rojo, sigue la historia, de la joven agente de policía, Maddie, que está decidida, a estar a la altura, del legado de su difunto padre. Su valor, se pone a prueba, cuando unos lugareños, aparecen brutalmente despedazados, por Rippy, el canguro zombie. Castores zombies, es una película de terror, del 2014, dirigida por, Jordan Rubin. La película, sigue a un grupo de universitarios, que, alojados en una pequeña cabaña, junto a un río, son atacados, por un grupo de castores zombies. Zombies, es una película de televisión, de ciencia ficción, acción, y terror, de 2016, dirigida por, Glenn Miller. La película, que se desarrolla en el zoológico, Eden Wild Life Zoo, que pronto abrirá sus puertas, sigue a un grupo de miembros del personal, y estudiantes universitarios, que son atacados por los animales del zoológico, que se han convertido en zombies, agresivos, y sedientos de sangre, después de ser infectados, por un virus misterioso. El pequeño éxito de la película, le aseguró una secuela. Bambi, The Reconing, es una próxima película de terror, dirigida por, Dan Allen. Sigue a Bambi, mientras se lanza a un alboroto, después de la desvivición de su madre. Cementerio de animales, es una película de terror sobrenatural, de 1989, dirigida por, Mary Lambert. Un viejo cementerio indio, encierra terribles secretos, para una inocente familia, recién llegada a un pueblo. Basada en el libro de, Stephen King, se generó una serie de películas, a base de la obra. El acuario de los zombies, es una película, de ciencia ficción, terror y zombies, de 2021, dirigida por Glenn Miller. Es un spin-off, de la saga de zombies, de The Asylum. La película, presenta animales acuáticos, parecidos a zombies. Estas son las películas, que formaron parte de la lista. Sin dudas, cintas muy extrañas, de bajo presupuesto, pero que son curiosas de comentar. En fin, coméntame tu favorita de la lista, y cual consideras que es la peor. Si te gustó nuestro vídeo, dale like, y suscríbete a nuestro canal, nos encantaría tenerte en Pelivideos Oficial. Tenemos más vídeos así, donde hablamos de muchas películas de terror, sobre animales salvajes. Quiero agradecer por supuesto, a nuestros patrocinadores, los miembros del canal, que nos ayudan a seguir continuando. Si está en tus posibilidades, considera hacerte miembro, sería todo un gusto tenerte por aquí. Ya con todo esto dicho, yo soy Pelivideos Oficial, y nos veremos para la próxima. ¡Gracias por ver el video!